Crisis en Argentina Mientras Milley se va de viaje por cuarta ocasión a los Estados Unidos, el país vive una dificultad por falta de gas en varias provincias. Buscan ayuda con Brasil, pero el gobierno de Lula se venga. En medio de la ola de frío que enfrenta Argentina, el gobierno de Milley enfrenta un nuevo problema con el abastecimiento de gas. En el marco de una seguidilla de días de bajas temperaturas, el gobierno nacional se encontró con un gran problema respecto al abastecimiento de gas en varias provincias del país. Es por eso que restringió la venta del gas natural comprimido en distintos puntos y en las últimas horas anunció que cortará el suministro de gas a distintas industrias para priorizar el abastecimiento de los hogares. El corte de la venta del gas natural comprimido comenzó en la ciudad de La Plata, pero ya se extendió a las provincias de Córdoba y Santa Fe. Representantes de la Cámara de Expendedores de Combustible de Córdoba dieron a conocer el pedido de las autoridades en las últimas horas. Desde las 5 de la tarde estamos recibiendo notificaciones de la distribución ECOGAS que nos hace saber que el corte del gas será total. No podemos vender ni un metro de gas natural comprimido a partir de este momento, expresó Marisa Centenaro, integrante de la mencionada Cámara. Asimismo, la restricción ya alcanzó a las provincias de Catamarca y La Rioja. Se trata de un insumo básico para el funcionamiento de la logística en todo el país y afectará seriamente los costos de distribución. La falta de gas se extendió a grandes industrias, buscando ayuda de Brasil, pero Milley, quien tiene mala relación con Lula, no pudo comprobar el pago del gas solicitado a Petrobras. En Arsa, la empresa estatal que se encarga de la importación de gas natural licuado, no pudo documentar este paso a martes la transferencia de los 22 millones de dólares a una cuenta en el exterior de Petrobras, por lo que la petrolera controlada por el gobierno brasileño no autorizó la descarga de un cargamento de gas comprado de urgencia por la Argentina durante el fin de semana, para intentar contener la crisis de abastecimiento de energía que afecta al país desde hace varios días, según indicaron fuentes del mercado a EconoJorna. Esto agravó la situación de sistema de gas, que enfrentan desde hace días un estado crítico por las bajas temperaturas que tomaron por sorpresa al gobierno de Javier Milley. La situación, que prácticamente no tiene antecedentes y podría derivar en un nuevo conflicto diplomático entre el gobierno de Javier Milley y el de Lula da Silva, puso contra las cuerdas al sistema gasífero argentino. La agudización de los problemas de suministro obligó a Lenargas, el ente regulador del sector, a convocar a un comité de emergencia integrado por productores, transportistas y distribuidores, para cortarle el gas a las mayores 100 industrias del país, entre las que figuran petroquímicas, petroleras, cerealeras, caleras y empresas agroindustriales. El corte de gas alcanza a todas las grandes industrias de la región del Gran Rosario, que cubre el sur de Santa Fe y se extiende hacia el norte de Buenos Aires, y también a las de Córdoba, que debieron frenar cero su consumo de gas natural para intentar preservar la integridad del sistema de gasoductos, que opera al límite de su capacidad. En otro momento, un escenario así hubiese solucionado rápidamente mediante un llamado político a Brasilia, pero la mala o inestante relación con Lula da Silva no ayudó en lo más mínimo, explicó un acto directivo de una petrolera que siguió los acontecimientos desde cerca.